¿Será el astrónomo inglés Sir John Herschel el que inventara el procedimiento del cianotipo hacia el año 1842? Aunque Herschel lo ideó, fue la botánica británica Anna Atkins la que lo puso inmediatamente en práctica. Atkins publicó una serie de libros documentando helechos y otras plantas, cuyas ilustraciones eran copias azuladas o cianotipos. Por su serie british Algaen del año 1843, Anna Atkins es considerada como la primera mujer fotógrafa. De su mezcla resulta una solución acuosa fotosensible que se utilizaba para recubrir un material que normalmente era papel. Si en algún momento no habéis visto lo que es un cianotipo o papel de cianotipo, aquí tenéis delante de vosotros uno que está en mis manos. Una imagen positiva se produce exponiéndola a una fuente de luz ultravioleta como la luz solar con un negativo. La luz ultravioleta reduce el hierro, a este le sigue una reacción compleja del hierro con ferricianuro. Y el resultado es una sustancia insoluble al agua de color azul cian. Que en realidad es ferricianuro ferroso, conocido como azul prusia o turquesa. Este principio al que llamamos cianotipo se conoció en la Edad Media y fue usado por los alquimistas sobre telas, siendo Adel El-Kamir su descubridor en el siglo VI. Posteriormente se usarían telas con nitrato de plata, siendo este procedimiento conocido como luna cornata. Y ahora hablemos del sudario de Turín. ¿Qué es el sudario turín? También conocido como la síndone, la sábana santa o el santo sudario, pues una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. En el año 1988 la santa sede autorizó la datación por carbono 14 de la sábana que se realizó en tres laboratorios diferentes. Y los tres laboratorios dataron la tela entre los siglos XIII y XIV, quedémonos con esta fecha. Secondo Pía la fotografió posteriormente en 1898 dándose cuenta de un particular detalle. Se trataba de un negativo fotográfico y dio la clave, ahora os lo voy a explicar. En la Edad Media se usó el betún de judea en polvo en la esencia de lavanda. Por medio de un secado al calor se obtenía un barniz brillante de color vermejo y finalmente se desparramaba esta solución en una capa fina sobre un soporte que solía ser vidrio, piedra, cobre, estaño o plata, por ejemplo. La idea era exponer la placa así emulsionada en el soporte. Después de una exposición al sol, con este dibujo con calco y partes transparentes, se sumergía entonces la placa en un baño de esencia de lavanda diluido que se disolvía las partes que no habían recibido la luz. La imagen obtenida era un negativo. El tiempo de exposición era de varios días a pleno sol. Antes de seguir dejadme que os explique quién es Pseudo Geber para que entendáis algo. O falso Geber, el nombre asignado por estudiosos modernos a un alquimista europeo anónimo, nacido en el siglo XIII y a veces identificado como Pablo de Tarento, que escribió libros de alquimia y metalurgia en latín bajo el seudónimo de Geber. Geber es el nombre acortado y latinizado de Yavir Ibn Hayan, un alquimista islámico del siglo IX. En Europa, a partir del siglo XIV y durante buena parte de la edad moderna, se asumió que Geber era este Javir Ibn Hayan y que los libros de Geber habían sido traducidos del árabe. Los libros que componen el denominado Corpus de Pseudo Geber o el Corpus de Geber latino, fueron publicados por diversas imprentas a lo largo de la primera mitad del siglo XVI. Daría por ver si realmente es este o estamos hablando de un personaje que asumió este nombre. Este hombre sería quien descubriera la fotografía medieval o luna cornata que ahora os voy a explicar. Para hacer una sábana santa, se sigue el mismo principio. Veamos. Lo primero que deberíamos hacer es un dibujo en tinta sobre una hoja de calco o papel vegetal, cosa que en la Edad Media lo único que habría sería vidrio. Mirad, porque por aquí he hecho unas copias en papel vegetal, en papel de calco, con tinta. Aquí tengo otra, basada en el Pantocrator o en un Pantocrator. Este todavía más simple, basada en el Pantocrator de Dafne. Aquí se ve un poquito mejor. Una vez has hecho este dibujo en tinta, has de usar yoduro de plata. En aquel momento también se usaba el betún de Judea como elemento emulsionante, impregnando toda la sábana. Esto sería la equivalencia a un cianotipo. Aquí tengo papel de cianotipo. Has de colocar el calco vegetal con el dibujo sobre la sábana con el yoduro. En este caso lo que se haría sería colocar lo que es el calco sobre el cianotipo. En aquel entonces se hacía, como digo, con un vidrio. Y finalmente, todo esto, este conjunto tendría que estar expuesto, la sábana en sí, a la radiación del sol aproximadamente unos 20 minutos, si hablamos de un cianotipo. Pero en la edad media el tiempo de exposición era muchísimo mayor. Casi prácticamente llegaba a no uno, sino varios días. Finalmente se recoge la sábana, en este caso aquí veis que se trataría de un cianotipo. Se quita el calco de encima y ya tendríamos el resultado, que en realidad es un negativo. Esta sábana estaría en una habitación oscura para que los emulsionantes acaben de impregnar completamente los hilos. Así de fácil. Si con un solo vidrio o calco no puedes hacer todo el cuerpo, porque aquí estoy mostrando únicamente lo que es el rostro, lo que había que crear serían trozos del cuerpo que luego los compondríamos en forma de un collage sobre la totalidad de una tela mayor. Y de esa manera pues compondríamos lo que es la sábana santa. Bueno, pues ahora ya conocéis cómo se hizo la sábana santa durante la edad media y el procedimiento que se siguió por parte de uno de estos alquimistas anónimos.